... Buenas noches, ¿qué tal? Brutal y salvaje agresión esta mañana de un grupo reducido de mariscadores a un conductor que en la avenida de Nicasio Pérez intentaba saltarse la movilización que realizaban esta mañana los mariscadores. En esa maniobra para saltarse esa barrera, el conductor supuestamente arrollaba a dos mariscadoras, lo que provocaba una tensa reacción en un grupo de mariscadores que la emprendieron a golpes literalmente con el vehículo destrozándolo casi por completo. Y también agrediendo personalmente y físicamente a este hombre de 50 años, tanto el conductor como las dos mujeres arrolladas fueron dadas de alta en la jornada de hoy. Buenas noches, el Consejo de Ferrol ha lamentado este incidente cuando su alcalde recuerda que ha iniciado ya conversaciones con la Consellería del Mar y Hacienda para hacer efectivos los pagos. También el patrón mayor de la cofradía de mariscadores de Ferrol, José Luis Estevez, lamentaba esta mañana este incidente y pedía disculpas al conductor afectado, aunque eso sí ha dicho que la tensión cada día crece más en este colectivo. Buenas noches, es jueves 29 de septiembre, comenzamos el repaso de la actualidad informativa, hay otras noticias del día protagonistas, las presentamos a continuación en titulares. Rey Varela se reúne con los agentes sociales y económicos de la comarca para establecer una estrategia común ante el problema del sector naval. Todos coinciden en la construcción de un dique flotante para paliar la falta de carga de trabajo. Ni el Consejo de Ferrol ni la autoridad portuaria han sido avisados por la Confederación Hidrográfica del cambio de ubicación del tanque de tormenta. Rey Varela aprueba, sin embargo, que el proyecto no afecta al Parque de la Ranita. La ministra de Defensa preside el relevo de las vagatas españolas en la misión de la OTAN en Libia. Carmen Chacón asegura que mientras las amenazas de Gaddafi pesen sobre su pueblo, la operación Protector Unificado debe seguir. Se lo decíamos hace tan solo unos instantes, brutal agresión esta mañana por parte de un grupo reducido de mariscadores a un conductor que supuestamente arrollaba a dos mariscadoras cuando éstas iniciaban una movilización en las inmediaciones de la rotonda de Alcampo. La reacción de este colectivo nos hacía esperar y decimos que ese grupo reducido de mariscadores la emprendía literalmente a patadas contra el vehículo de este conductor destrozando las lunas, las puertas y los espejos retrovisores. Y además, uno de los mariscadores agredía físicamente y en dos ocasiones a este hombre de 50 años. Tanto las dos mujeres supuestamente arrolladas como el conductor fueron dados de alta a lo largo del día de hoy. Lo que todo comenzó como una movilización más de los mariscadores cortando los accesos de la rotonda ubicada en las inmediaciones de Alcampo, terminó con un supuesto atropello y agresiones a un conductor. Alrededor de las 10 de la mañana el colectivo se desplazaba a la avenida Nicasio Pérez para cortar el tráfico y manifestar así una vez más su disconformidad con el retraso en el pago de los salarios de agosto y septiembre por parte de la Consellería del Mar. Veinte minutos más tarde un conductor intentaba saltarse el cordón de los mariscadores y con esta acción supuestamente atropellaba a dos mujeres. El señor preguntó, ¿sabes? Dio la vuelta ahí que estaba ahí aparcado, bajó y preguntó, estaba ahí, ¿sabes? ¿De qué era la manifestación? Le dije yo de los mariscadores de ferrol y ya aceleró como un loco. Me tiró primero a mí y luego a por la señora tiró. Pero es que la golpeó toda, que la tiró ahí. La reacción de los mariscadores no se hizo esperar, por lo que arremetieron contra el vehículo provocándole importantes desperfectos y también contra el propietario del mismo causándole graves lesiones. Tres guardias de seguridad de Alcampo intentaban frenar al grupo agresor que estaba fuera de sitas de este incidente. La policía local de ferrol tardó en llegar más de media hora desde que los mariscadores comenzaron a cortar el tráfico. Tampoco había patrullas de la Policía Nacional cuando tuvo lugar este altercado. Pues ya lo han visto ustedes, esa acción violenta en la jornada de hoy. El Consejo de Ferrol ha mostrado ya su repulsa por estos incidentes sucedidos esta mañana durante los actos de protestas llevados a cabo por los mariscadores. El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, ha destacado que cualquier acto de violencia deslegitima a quien lo comete, por lo que ha pedido a los mariscadores que retomen la vía del diálogo. Y no solamente lo ha hecho el alcalde de Ferrol, también el patrón mayor de la cofradía de mariscadores de Ferrol, José Luis Estevez, lamenta y ha pedido disculpas a los ciudadanos en general por las movilizaciones que puedan entorpecer el desarrollo de sus actividades diarias y también al conductor afectado por esa brutal agresión. Dice Estevez que las cosas se veían venir porque los ánimos y la tensión se ha elevado a lo largo de los últimos días por no cobrar los salarios que la Junta les adeuda de estos dos últimos meses. El patrón mayor de la cofradía de mariscadores de Ferrol no estaba presente esta mañana durante la movilización que se realizó en las inmediaciones del campo. José Luis Estevez lamenta los hechos sucedidos y pide disculpas, apuntando que esta situación es fruto de la tensión que los mariscadores están viviendo por el retraso de los pagos. Pedir perdón a la ciudadanía por los daños que le estamos haciendo y pedirle perdón al chaval que hizo el accidente también por la agresión que sufrió. Igual es culpa de él por ponerse nervioso y echarse encima a la gente, pero eso no da pie para la agresión tan grande que sufrió el rapaz. Estevez también desconoce si los mariscadores están implicados en la quema de neumáticos de esta madrugada en el puente de lluvia que une los términos municipales de Narón y Neda. La Guardia Civil intentó capturar a los supuestos autores de este incidente que se dieron a la fuga. El patrón mayor asegura que mantendrá las movilizaciones, eso sí, de manera pacífica, para intentar poder cobrar lo más pronto posible las cuantías de agosto y septiembre que se les adeudan y que rondan los 2.500 euros a cada uno. Ya tienen el presupuesto de donde quitar el dinero controlado, pero que hace falta pasarlo al Consejo de la Junta y a ver si lo daban pasado hoy. Porque aparte de pasarlo al Consejo de la Junta también tenía que pasar al Consejo de Secretarios. Y si daban hecho pasar al Consejo de Secretarios y pasarlo hoy, si no, que lo pasaría para la semana. El lunes el de Secretarios y jueves el del Consejo de la Junta. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, se reunió en la jornada de hoy con los agentes sociales y económicos para hablar del futuro del sector naval, con el objetivo de diseñar una estrategia común para defender precisamente el sector naval de nuestra comarca. La necesidad de construir un dique flotante es una decisión que ha sido aceptada por todos los colectivos. Por su parte, el alcalde de la ciudad ha calificado de electoralista la afirmación realizada ayer por el delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, sobre precisamente el dique flotante, afirmando que Navantia puede sufragar el 50% del coste de esta infraestructura. Sería el 50% de 120 millones de euros. La otra mitad, según Cortizo, debería asumirla la Junta de Galicia. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, se reunió esta mañana con diferentes agentes sociales y económicos de la comarca para analizar la situación por la que atraviesa el sector naval. Los sindicatos, CIGA, UGT y Comisiones Obreras, así como la patronal, Cámara de Comercio y los colegios profesionales de ingenieros establecieron con el regidor una línea de trabajo conjunta en defensa del sector naval. Hay una cuestión, desde luego, en la que coincidimos todos los representantes políticos o representantes económicos e sociales de la ciudad que ha necesidad de construcción de un dique flotante que permita o impulso de una gran área de reparación en Navantia. Por lo tanto, o compromiso de este alcalde será trasladar esos acordos a esas administracións pertinentes. En estos momentos, la empresa auxiliar ya está acusando la falta de carga de trabajo y la perspectiva es que si el panorama no cambia, la situación se irá agravando todavía más en el año 2012. Con respecto a las declaraciones realizadas ayer por el delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, de que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero podría financiar la construcción de un dique flotante en un 50%, Rey las tildó de electoralistas. Con respeto a un problema muy importante en Ferrol, un problema muy importante en esta comarca y un problema muy importante con Galicia. El empleo es la principal preocupación de Ferrol y, por lo tanto, el empleo es la principal preocupación de esta comarca. Y con eso no se juega haciendo electoralismo barato. Seguimos hablándoles de Navantia porque el astillero ferrolano ha sido visitado en la jornada de hoy por una representación de la Dirección de Armamento y Material de Australia para conocer las capacidades y la producción del astillero. Navantia es un referente mundial en el diseño, construcción e integración de buques militares. Precisamente, nuestros astilleros están construyendo los LHD para la Armada Australiana. El astillero de Navantia Ferrol recibió hoy la visita de una delegación de la Dirección de Armamento y Material de Australia con un doble objetivo, supervisar los programas en curso y conocer con detalle la organización, capacidades y productos del astillero. Mañana esta delegación visitará las oficinas centrales de Navantia en Madrid. Esta visita evidencia el trato de cliente preferente que tiene Australia para Navantia así como el interés del Gobierno de Australia en seguir trabajando con esta empresa pública española. Además de los contratos en curso, los dos LHDs y la ingeniería y asistencia técnica para tres destructores, Australia ha anunciado ayer que Navantia construirá 12 lanchas de desembarco para su marina y tiene un importante programa de renovación de su flota, donde Navantia está muy bien posicionada. El alcalde de Ferrol valora positivamente que la Confederación Hidrográfica haya cambiado de opinión para ubicar el tanque de tormenta en vez de en el Parque de la Ranita en una nueva ubicación. Una afirmación que, por cierto, también realizaba en la jornada de ayer el delegado del Gobierno en Galicia y todavía no se ha hecho una comunicación oficial entre administraciones respecto a esta nueva ubicación. Rey Varela asegura además que el convenio pendiente de firma entre el Consejo y la Confederación para acometer este proyecto todavía no se ha firmado y confirmó que se firmará si se garantiza la financiación por parte de los fondos europeos. El delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, anunció ayer en Ferrol que la Confederación Hidrográfica, Miñosil, ha decidido construir el tanque de tormentas previsto para los jardines portuarios de la Ranita en otro lugar. Esto obligará al organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente a variar el proyecto del Interceptor General del Margen Derecho de la Ría de Ferrol que incluye la construcción de 10 tanques para regular el caudal de las aguas residuales que discurrirán por el colector. Una noticia que ha sido valorada positivamente por el alcalde José Manuel Rey. Yo valoro muy positivamente que el Gobierno de España haya cambiado de opinión sobre la conexión con la depuración de nuestra ría evitando que un punto importantísimo de nuestra ciudad que son los jardines de la Ranita de confluencia de la ciudad con el mar puedan preservarse. Rey puntualizó también que el Consejo firmará el convenio pendiente con la Confederación Hidrográfica en cuanto se garantice la financiación de la obra por parte de los fondos europeos y también del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!